Bueno, y hablando también de temas de seguridad, Francisco, ya se prepara el operativo de Semana Santa. Ya estamos ya semana y media de que llegue la Semana Santa y hay preparativos. Sí, Eduardo, incluso el director general de Seguridad Pública ya dio su versión al respecto. Dice que se repartirán trípticos, aumentarán la vigilancia en las zonas de playas, en las colonias, más que nada para prevenir a las familias, pues aquellas también que salen de Tulum, que se van a otros lugares a vacacionar, pues que tengan cuidado, porque también aumentan los robos. Y sobre todo por la cuestión de vialidad, para que los conductores no manejen en estados de debilidad y más que nada se vienen con las familias de Eduardo. Así es, en efecto, vayamos con esta información. El próximo periodo de vacaciones que inicia oficialmente el 29 de abril requerirá como cada año un amplio operativo de seguridad, no solo para garantizar que las carreteras sean más seguras, sino también las playas, las viviendas de las colonias que reciben familias o quedan temporalmente desocupadas por la salida de sus moradores, las calles y, en fin, todos los espacios turísticos o no. Y para ello, la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Tulum ha iniciado la coordinación del próximo operativo Semana Santa 2010, en el que, además de las instancias municipales, como la propia Corporación Policiaca y Protección Civil, se espera también la participación de la Policía Judicial del Estado, la Cruz Roja Mexicana, Los Ángeles Verdes y otros cuerpos de auxilio. Este plan se ha venido año con año implementando aquí en el municipio de Tulum y es necesario porque sí se requiere bastante atención para que la población, tanto flotante como la que radica aquí en el municipio, pues disfruten esos días tranquilamente. Nuestro principal problema va a ser el área de playas, que es nuestro quinto sector y creo yo que ya está perfectamente delimitada la responsabilidad de cada uno de nosotros, del municipio, protección civil, verdad, y tránsito, la Dirección de Tránsito y la Policía Municipal. El operativo de seguridad podría ser instalado desde el próximo viernes y su centro básico de operaciones será el crucero Tulum-Playa Escobá. El periodo vacacional que se ajusta con el calendario oficial escolar inicia el próximo 28 de marzo y finaliza el 10 de abril. Pues amables televidentes, como les hemos presentado la nota, la nota informativa del operativo de seguridad que implementará la Dirección General de Seguridad Pública. Y pues bueno, hablando de seguridad, pues también, Eduardo, los robos en los medidores, los cobres que manifiesta el gerente de la Comisión de Agua Potable en Tulum, Gilberto Gómez Mora. ¿Qué te parece si nos vamos con la nota y regresando comentamos? Así es, vamos con la información. El robo o sustracción de los medidores de agua en diferentes partes de la ciudad continúa a la alza, sobre todo por la falsa creencia que se tiene de que estos se encuentran elaborados a base de bronce. De acuerdo al titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Gilberto Gómez Mora, quienes sustraen los artefactos con la idea de que podrán comercializarlos a un excelente precio, están en un error, por lo que únicamente afectan la economía de la Comisión, ya que deben reponerse de inmediato. Gilberto Gómez Mora, gerente de la CAPA en Tulum, dijo que el año pasado hubo denuncias de los usuarios en torno al robo de por lo menos 40 medidores de cobre, debido al valor que ha adquirido este material en el mercado negro, que es de alrededor de 70 pesos por kilogramo. El gerente de la CAPA en Tulum expresó que para evitar estos actos vandálicos que perjudican sensiblemente el bolsillo de la población, afectan el funcionamiento de la pared estatal. Los nuevos medidores y la tubería que se instalarán, será de un material llamado polipropileno, mismo que no tiene demanda en el mercado, evitando que se continúe con el robo de los medidores nuevos. Dijo que el polipropileno es utilizado en tecnología de punta, ya que posee dos capas protectoras, una externa que resiste al impacto, y no se recalienta de manera excesiva al ser expuesto a altas temperaturas, además de que no sufre corrosión ni oxidación. Gilberto Gómez Mora indicó que este material en su capa interna es de alta dureza y tenaz para lograr roscas mecánicamente resistentes, soporta altas temperaturas y el agua que sale de ellas es inodora e incolora, lo que da un producto de mayor calidad a los usuarios. Amables televidentes de Canal 25, como hemos visto la nota que nos da a conocer el gerente de la capa, del robo de los medidores, de los tubos de cobre, que en el mercado negro tiene un costo de 70 pesos del kilo en Eduardo, y muchos los vándalos andan allá en las calles, en los domicilios, que ven allá a solas y les arrancan los tubos y los medidores que son de cobre, y aquí el gerente de la capa en Tulum pues exhorta a los habitantes, a los usuarios que tener más cuidado y pues la medida a tener. Y también anuncia que habrá sanciones, ¿no? Porque dice él que en el 2009 hubieron, pues creo que robo de 70 domicilios los tubos de cobre. No, claro, y esto ha resultado un buen negocio, no solamente en la tubería de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, también ha sido también con los cables de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en otros municipios hemos visto que la incidencia de ese delito sigue persistiendo, tan es así que ya en el propio estado de Quintana Roo, pues ha indolucido la ley en esa materia. En el caso de Agua Potable, en el caso de Agua Potable justamente, hay que comentar que en algunos domicilios, a raíz de este tipo de situaciones, incluso han tomado medidas más drásticas, le han puesto candado o algún tipo de cuestión ahí alrededor para evitar que puedan tener acceso personas de la calle o personas que van caminando hacia las tuberías o hacia las instalaciones del agua potable. Ahí también la ciudadanía tendría que hacer ese tipo de medidas para evitar que les sustraigan justamente sus medidores o también su tubería. Y también hablando del tema relacionado un poco con inversión, el tesorero municipal nos comenta que de los 228 millones de pesos que se invierten este año, ese 2010, por el presupuesto de egresos, creo que 70 millones de pesos. No sé si van a ser para el tema de obra pública. Casi un 38% de todo el presupuesto de Tulum será destinado a la obra pública en este 2010, según dio a conocer el tesorero municipal del ayuntamiento, que agregó será un monto importante, pero es solo una parte de la inversión para el rubro de construcciones dedicada al municipio más joven del país, pues recordó que en curso existen obras tan importantes como el drenaje, cuyos recursos provienen sobre todo del Estado y la Federación. Cabe destacar que uno de los rubros importantes que se van a estar generando es en materia de obra pública, donde se tiene contemplado pues 70 millones para obra pública, que es un porcentaje, casi un 35%, un 38% de lo que se destina para obra pública, educación, salud y otros rubros, en donde pues realmente el presidente ha instruido que en estos rubros se ponga un mayor énfasis y más que seguramente el municipio, pues, si las cosas cada día van mejorando, pues seguramente se verán los resultados al finalizar el presente crecimiento. Víctor Mastá dijo que si las obras públicas son importantes, existen también otras obras de capitales privados que se habrán de construir, pero que impactarán todo el espectro económico del municipio, como el aeropuerto de la Riviera Maya o aeropuerto de Tulum, que el próximo lunes será anunciado en una visita especial del ciudadano presidente de la República, aunque aclaró al momento de la entrevista, esa visita está aún por confirmar, situación que hacia la tarde había ocurrido finalmente. Pues como ustedes han visto, para este 2010 una importante parte del presupuesto de egresos se va a destinar para obra pública y además se espera que puedan haber participaciones tanto federales como estatales que se podrían amarrar a lo largo de este periodo y en donde pues quien va a salir más beneficiado por esto sería la ciudadanía.